Estamos de regreso con Ni Locas Ni Cuerdos, qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Mira, hoy es un gran día para salvar vidas, claro que sí, es nuestro slogan, uno de ellos, y estamos demasiado felices de recibir a una que ya es de la casa, que ya la hemos tenido creo que por tres años, como en tres ocasiones en nuestro programa, y hoy pues viene con buenas nuevas a darnos información de lo que viene próximamente, ella es la señora Odile Villamizar, de la Fundación Manos Unidas por el Autismo, y pues nos viene a hablar de la caminata que tendrá lugar ya próximamente, el próximo 21 de abril, Dale color a mi vida. Bienvenida, ¿cómo estás Odile? Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí con ustedes. Igual, nosotros felices de tenerte también. Cuéntanos un poquito, bueno, para el que igual no te conoce, el que no ha escuchado todavía de la Fundación, cuéntanos un poquito cuál es el rol que tiene la Fundación. Bueno, la Fundación Manos Unidas por Autismo es una institución que ya tiene varios años trabajando de la mano con las familias, y especialmente directamente con las personas dentro del espectro autista. Desde la Fundación, pues trabajamos todo lo que es la intervención terapéutica y apoyo a los padres, o sea, trabajamos en conjunto tanto con las familias como con sus hijos. Trabajamos desde que el niño está con algunos signos de alerta, o sea, desde que la familia empieza a ver algunas situaciones, ¿verdad?, diferentes. Intervenimos a los niños desde un año y medio, dos años, hasta la adultez. Tenemos varios programas que van acompañando en todo ese proceso, tanto a los padres, al entorno, como al usuario que tenemos allá. Trabajamos desde intervención temprana hasta servicios de formación a la vida independiente, que es para adultos y jóvenes. Ok. Odile hoy vino en compañía de su ser de luz, claro que sí. Sí, y Damián. Damián vino a acompañarla también, y pues él está tranquilito aquí escuchando todo. Es su primera experiencia en radio, su primera vez. No, ya ha participado conmigo en algunas, mira cómo está bien. Sí, porque él está escuchando, él sabe que estamos hablando de él, por supuesto. Sí, él me acompaña en algunas actividades, siempre, él le encanta todas estas actividades sociales. Claro, claro. Y justamente él es el protagonista de tu historia, es el protagonista. Exactamente, él y Diego, que tiene ya 25 años, por ellos dos, pues fue que surgió, ¿verdad?, Manos Unidas por Autismo, en ese tiempo, cuando él tenía, él tiene 21 años ahora, pero cuando él tenía 4, 5 años, que en nuestro país realmente no existían tantas opciones como ahora, no había todas estas plataformas, todas estas informaciones, tanto acceso a internet, tanto acceso a profesionales capacitados. Entonces, en ese tiempo, bueno, en ese momento, 2005, 2006, por ahí, teníamos un grupo de familias, saludame, teníamos un grupo de familias que igual que yo, estábamos buscando alternativas para nuestros hijos, y realmente no había tanta respuesta, y ahí surge Manos Unidas por Autismo. Dijimos, bueno, hay que buscar un lugar donde nuestros hijos puedan tener un servicio directo, o sea, enfocado a sus necesidades, porque sí había algunos lugares, pero estaban más enfocados a la discapacidad física, como tornó a esta situación del autismo. Entonces, ahí surge Manos Unidas, con la intención y el deseo, ¿verdad?, de poder apoyar a los padres y a las familias que en ese momento... Genial, genial, genialísimo. ¿Tú entiendes, Odile, que en esta época, donde ya se hay, hay tanta conversación sobre el tema del autismo, hay muchísima gente que habla, porque lo vive, y es defensora también de los derechos, ¿tú entiendes que ahora, tú como mencionabas, que dan la atención temprana? Hay padres que sí notan cuáles son esas señales, y buscan ayuda, o sea, en este momento está pasando, buscan ayuda temprano realmente. Sí, lo que está pasando es que ahora mismo hay más información, más accesibilidad a esa información. También las fundaciones e instituciones que estamos trabajando de la mano con esta condición, pues estamos derivando esa barrera de la educación, ¿verdad?, de los entrenamientos, de tener más información. Y también hay muchas personas, de manera individual, que tienen sus hijos con la condición, pues están hablando del tema. Cada vez que yo me paro aquí en un micrófono, ¿verdad?, en estas plataformas, en estas... ¿Qué puedo hablar de eso? Alguien que me esté escuchando puede, depende de la información que demos, ¿verdad?, puede identificarse... Claro, claro que sí. Quizás con la información que yo estoy dando, puede percatarse. No puede percatarse, pero ven acá, yo tengo un niño que tiene algunos rasgos, me están dando... Inclusive cuando nosotros hemos ido a hablar, o a dar charla a empresas, empleados se han acercado a nosotros, me dijo, mira, pero tú me estás hablando de... Yo escucharlo a ustedes, yo tengo algunas situaciones parecidas, adultos, y cuando nosotros hemos evaluado, porque nosotros tenemos ese servicio de evaluación diagnóstica, realmente sí, está dentro del espectro esa persona, y ha tenido una vida... O sea, adultos. Sí, 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 claro. Y ha tenido una vida lo más normal posible, inclusive casado con hijos. Hemos identificado también padres que han ido a evaluar a sus niños, y cuando le pasan las pruebas estandarizadas, ¿verdad?, para dar el diagnóstico, se han identificado con las preguntas. Recientemente la hija de Bruce Willey, o una de las hijas, sí lo expuso a través de un... Ella lo comunicó, como que fue diagnosticada también ya de grande, de que todo tiene sentido. Y mostraba un video en donde ella estaba como en una rueda de prensa o en algo del papá, y ella se mantenía como haciéndole algo al papá, un movimiento, y era como involuntario, y se quedaba así por mucho tiempo. Sí, yo siempre digo que todos tenemos algo. Claro. Alguna inclinación, algo que... Lo que pasa es que cuando este algo, ¿verdad?, es como que afecta de manera directa nuestro desenvolvimiento en el día a día, es cuando ahí empieza a la preocupación, porque, por ven acá, yo, por ejemplo, no participo en actividades familiares. Yo conozco mucho... Conocemos mucha gente así, que son de esos empleados que están en la oficina que nunca van a la fiesta del trabajo, o que se mantienen calladitos, no interactúan con otras personas. Señora, yo conozco personas, por ejemplo, que después de un largo día de trabajo, o si decimos, ah, pero vámonos toditos a cenar, o vámonos toditos para casa y fulano, ya, como a terminar el día, y esa persona tiene que ir a su casa, bañarse, y a cambiar. Claro, claro. O sea, sí, él va, pero después que él se baña, porque él no puede continuar el día. Y conductas, por ejemplo, repetitivas, que cuando tú llegas a tu oficina, tienes que arreglar todo, todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar como por una línea. Puede ser un toque. Ajá. Entonces, como esas, diríamos, conductas que son como repetitivas, porque no que, estoy diciendo que una persona que tenga esa conducta, tenga el mismo, pero sí, son situaciones que realmente limitan el desenvolvimiento de esa persona en el día a día. Entonces, yo digo que sí hemos avanzado, ¿verdad? Desde el 2000 para acá. Claro, claro que sí. Hemos ido avanzando. Entiendo que el país está en ese proceso de transformación a esta inclusión, ¿verdad? Que queremos en nuestro país. Y yo digo que no hablar de inclusión, sino más que hablar de aceptación. Claro. Cuando tú aceptas la diferencia, cuando tú dices, bueno, yo soy amarillo, pero ella es verde. Yo tengo que aceptar. Y cuando nos juntamos a la dos, hacemos el azul, tú ves, o hacemos el naranja. Claro. Entonces, esa aceptación de decir, bueno, yo tengo una condición, yo tengo una situación, tengo a alguien en mi casa con una condición, y tengo que explicarle a las demás personas, porque a veces los padres nos sentimos mal cuando el otro no entiende que mi hijo tiene una condición y que yo creo que me está, de alguna manera, excluyendo. Claro, claro. Y yo le digo, mientras más personas tengamos conocimiento, mientras más hablemos, hablemos, señores, le digo a los padres, hablemos, hablen de autismo. Mientras más usted involucra a su familia, involucra a la pareja, involucra al entorno, a la escuela, involucra a las maestras, a la iglesia, toda la gente va a entender. Claro. Yo entiendo que la comunidad, las personas, en su corazoncito, por allá en el fondo, tenemos una sensibilidad que es la parte humanitaria. Entonces, no nadie va a querer rechazar a un niño, ni rechazar a un adulto con cualquier discapacidad. Es que mientras más se habla, es menos extraño, es menos diferente, es menos raro, es una realidad. Recientemente se aprobó una ley, Odile. Recientemente. No, tranquila, él está explorando. Claro. Buscando un baño. Ah, pero entonces le dices. Llévalo al baño. Pregúntale, pregúntale, Salo. Mira, recién se aprobó una ley. Tú tienes conocimiento de todo esto y cómo va, porque he visto mucha gente hablando, bueno, se aprobó la ley, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el seguimiento que se le ha dado? Sí, mira, está la ley, pero está la ordenanza, que es la que, diríamos como que la que aplica. La acción. La acción, entonces los diferentes ministerios ahora mismo, porque son alrededor de, bueno, varios, no sé exactamente el número, pero son varios ministerios y varias instituciones estatales las que están involucradas en este proceso. Realmente es una ley muy ambiciosa que abalca muchas, diría muchas áreas. Y yo estoy participando en todas esas reuniones con la CISARI, con el CONADIS, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Nosotros como fundación, yo como representante, pues, pertenezco a todas las mesas de discusión y todo eso. Y realmente se está trabajando. Lo que pasa, yo le dije, pero deben de comunicarlo, ¿verdad? Para que la población estemos tranquilas, porque yo, por ejemplo, tengo la información, participé en lo que fue la elaboración de la ley, en conjunto con otras instituciones y otras familias. Y realmente es una ley que entiendo que cuando se empiece a ejecutar, va a ser de beneficio. Lo que nosotros pedimos, que eso no sea de gobierno, por favor. No pedimos que no sea algo político, que no utilicen el autismo para ganar votos. Más en este proceso en el que estamos. Porque no estamos hablando de votos ni de números, estamos hablando de personas. Y cada persona que tiene autismo tiene una familia que está acompañando en este proceso. Y para nosotros es muy doloroso cuando tú ves que utilizan esta condición para hacer campaña y hacer otras cosas. No me estoy inclinando a ningún partido, ni tampoco estoy, ¿verdad? Criticando nada. Pero sí que esto quede en el tiempo, que esto que sea algo a largo, que sea algo que se ejecute y que se permanezca a largo plazo. Porque nuestros hijos van a seguir creciendo. El niño que tiene tres años ahora va a ser un adulto con autismo. El joven que yo tengo, por ejemplo, Damián, que tiene 21, va a ser un adulto mayor con autismo. Por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, no es que se le va a quitar con la ley. O sea, esto va a continuar y ellos ahora mismo, cada una de estas etapas en que estamos viviendo las familias, ¿verdad? Yo tengo mis hijos ya grandes y yo pasé toda la etapa de la niña y todo eso. Pero cada etapa trae sus necesidades, trae sus procesos. Y el tema es que aquí no hay ninguna institución que en el momento de que yo no esté ni tenga un papá. Claro. ¿Quién se pueda hacer encargo? Por ejemplo, ahora yo ando para todo lado con mi hijo porque ya él es un adulto, pero él se porta muy bien y yo me voy con él a la supermercada, me voy a mis reuniones. Yo ando con mi muchacho para toda parte. Él está en sus actividades, ¿verdad? De natación, de ocupación alta, está en todas sus terapias. Pero realmente, si yo no estoy, a veces yo me pregunto, ¿y si yo no estoy? Claro. Claro, y es una pregunta válida. Se murió Dil. Es una pregunta total. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál será el rol de la sociedad? Mi grupo de apoyo familiar es muy reducido. Entonces, yo no tengo ese apoyo en caso de que yo falte, ¿quién se va a ocupar de mi hijo? Entonces, eso es algo que al final es lo que pensamos todas las familias que tenemos un hijo con una discapacidad. Entonces, esas acciones, ¿verdad?, del Estado deben de estar, se deben de ejecutar a largo plazo. No solamente ahora, porque está este gobierno a actuar, que fue, ¿verdad?, el que va, el responsable, ¿verdad?, que ya. Si no que eso esté en el tiempo, que no sea, por ejemplo, como la otra ley, que es la ley de discapacidad, que muchas personas nos preguntan por qué hacer una ley de autismo. No se va a mantener que hacer una ley de síndrome de edad, una ley de ciego, otra. O sea, realmente es porque el autismo está en incremento, y intervenir a una persona con autismo no es solamente darle las terapias, y no es solamente darle una terapia. Por eso es que es tan costoso, y por eso es que las terapias son tan altas, ¿verdad?, en el costo, porque los profesionales, después de que se graduan de su carrera, tienen que hacer una especialidad, una maestría, y después de esa maestría tienen que hacer, entonces, una especialidad en autismo. Claro, y seguir preparándose. Y seguir preparándose, y todo eso le cuesta al profesional. Entonces, realmente una persona que tiene una maestría, tiene un doctorado, tiene un récord de, ¿verdad?, de títulos, claro. No va a venir a dar una terapia de 500 pesos, ¿entiendes? Entonces, por eso es que es tan costoso la intervención de un niño, un adulto con autismo, y por eso muchas familias realmente se quedan fuera del sistema, se quedan fuera de este servicio, porque no tienen los recursos. Entonces, ahí es que tiene que intervenir el Estado, que es el que tiene los recursos, y ya donde nosotros pagamos, ¿verdad?, los impuestos, que merecemos que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida, y que hayan, ahora mismo, que se hagan más CAE. Sí, sí, sí. Instituciones como la nuestra, por ejemplo, que puedan recibir los recursos oportunos para poder bajar los costos. Porque muchas veces la gente piensa que en las fundaciones damos las terapias gratis. Realmente no podemos dar la terapia gratis, porque todos esos profesionales no son gratis. Hay que mantenerlos. Se les paga, y allá, por ejemplo, en nuestra fundación, los salarios rondan entre los 25 mil pesos y los 70 mil pesos por media tanda. No es un horario completo. Sí, sí, sí. Y ese personal que está ahí, ¿verdad?, que está trabajando en la fundación, en las fundaciones, tiene que tener sus beneficios de ley. Claro. Si esa persona te dice, me voy, tiene que buscarle su... 100%. Su dinero, su liquidación. Su liquidación, es así. Sí, 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 tú lo cancelas. Todo eso, eso sale de los fondos y de los recursos que la fundación o recibe o busca. Es así. Como esta actividad que estamos organizando. Claro que sí. Vamos a dar detalles de esta caminata. De la actividad. Claro. Está buena, espérate. El próximo 21 de abril. Cuéntanos de la caminata. Sí, bueno, la caminata es una actividad que nosotros hacemos ya, esta es la novena actividad. Recuerdo cuando lo hicimos la primera, no fue, ya tú sabes, malísimo, porque no había tanta promoción. Entonces, realmente fue un evento, ha sido un evento que ha marcado, porque utilizamos esta plataforma o este evento para hacerse sensibilizar y concienciar. Porque ya desde, por ejemplo, desde esta época, ya empezamos a hacer promoción en las diferentes emisoras. Entonces, el evento es un evento familiar, donde los padres y sus hijos, aunque no tengan niños con óptimo, pueden ir, pueden llevar a quien sea. Claro. El evento es un recorrido de dos kilómetros y tiene cinco estaciones de colores, que es el logo de nuestra fundación. Tiene cinco rompecabezas. Entonces, cada estación es una, vamos a decir, un programa de la fundación. Entonces, las familias van a estar disfrutando. Cada vez que pasan de un punto, de una estación a otra, tienen que hacer actividades. No es solamente, no es retos, no es solamente caminar. Van a caminar con un objetivo y un sentido. Los dos kilómetros están llenos de mensajes, de letreros. Tenemos 400 voluntarios que van a estar trabajando. ¿Dónde? En el Jardín Botánico. Ay, qué lindo. Próximo 21 de abril, Jardín Botánico, 8 de la mañana, para poder acceder al evento, tienen que adquirir este t-shirt, que tiene un costo de 700 pesos. Con el t-shirt podrán disfrutar de todas las actividades que tenemos. Tenemos varias personas conocidas que van a estar apoyando nuestra actividad. Son personas que tienen niños también con la condición y que son sensibles a la causa y también están uniendo sus manos a nuestra institución. Tenemos alrededor como de 14 personas del medio que van a estar en tarima con nosotros. Y al final del recorrido, pues vamos a tener también una actividad familia para que los niños se diviertan, las familias puedan almorzar allá. O sea, es media mañana, es de 8 a 1 de la tarde aproximadamente. Y realmente es un evento que lo hacemos con la finalidad de hacer conciencia, de sensibilizar a la población, a los asistentes. Y realmente todo el que hace el recorrido queda muy tocado porque tienen que hacer las actividades. Este año es la integración sensorial que vamos a estar promoviendo, cómo nuestros hijos, nuestros chicos ven y sienten el mundo a través de su sentido. Y todo el que vaya a la... Yo me imagino esos puntos como están llenos de actividades, llenos de cositas para hacer, sensorial. Sí, todo sensorial. Chulo, qué chulo. ¿Cómo podemos adquirir las boletas? ¿Cómo podemos comprar el t-shirt para ya ser parte de esta carrera? Sí, pueden entrar. De esta caminata. Pueden entrar a la página nuestra, www.manosunidasporautismo.org o llamar al teléfono 809-595-3163. También en WhatsApp. Por ahí también pueden solicitar sus t-shirts. Y vamos a estar entregando los t-shirts a partir del 7 de abril en Centro Media. Ya siguiendo nuestras redes en Fundación Manos Unidas por Autismo en Instagram. Por ahí pueden seguir nuestras redes y tener toda la información de cómo adquirir su camiseta. Pero vamos a estar ahí entregando los kits a partir del 7 de abril hasta el día 20. Muy bien. Fundación Manos Unidas por Autismo en Instagram. Y repita el teléfono. 809-595-3163. Excelente. Ahí está la información. No olvides. Próximo 21 de abril en el Jardín Botánico. Ahí es la cita. 8 de la mañana. Claro. Pasarnos un día chulo con nuestros peques. Y me encanta eso. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Porque mientras más hablas del tema, menos extraño es. Menos diferente es. Se hace parte. Es lo normal. Y sabes que me parece interesante. Y algo que lo he acuñado yo ahora. Porque a mí me pasó. Yo también veía. Por ejemplo, yo veía niños con hidrocefalia. Y para mí era muy chocante. Mi mamá es licenciada en enfermería. Yo me lo topaba en los hospitales y demás. Y pero sí era impactante verlo. En el momento yo chiquita. Y recuerdo cómo cosas así me impactaban mucho. Entonces, con mis hijos. Yo no quiero que les impacte. Le puede impactar la primera vez. Exacto. Pero luego lo hablamos. Y lo incluyo. Y le hablo del tema. Nos encontramos con un pequeñito que tenía. No tenía su bracito. Entonces, estábamos jugando. Y mi niña lo vio y me dijo, mira mami. Y le digo, claro que si quieres jugar con él. Sí, vamos a jugar. Y ahí empezamos a jugar. Su mamá luego le explicó qué pasó. Porque el niño no tenía su bracito. Y mi hija empezó a jugar sin involucro. Y ya no le dio miedo. No le pareció diferente. Y siguió jugando. Porque es un niño normal que se divierte igual que ella. Entonces, eso. Me encantan los colegios también que son inclusivos. Cuando tocan. Porque los niños luego salen y no se extrañan con nada. Y los hacen parte de su juego. De su diversión. De su crecimiento. Y eso es lo que queremos lograr. Justamente con la condición del autismo. Así mismo. Gracias Odile por acompañarnos. Y Damian, gracias por venir. Y a Damian también. Gracias por venir. Y escuchar el programa desde la cabina. No habrán estado escuchando. Él está ahí hablando. Damian. Él está viendo la pantalla. Porque tenemos un televisor. Una pantalla. Y él se está viendo. Saldrá en YouTube. Así que después se lo enseño Odile. Está bien. Gracias por venir. Nosotros nos pagamos una pausa. Y volvemos con más. Gracias. Gracias. XFM eres tú. Él.